Y continuamos con mucho más acá en The Latinos, hoy 22 de abril celebramos el Día de la Tierra por tal motivo, estamos con Marta Ávila, quien es experta en todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental de nuestra región y también es representante del departamento de todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental de nuestra región en la ciudad de Florida. Bienvenida Marta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, sí, departamento de protección ambiental y hoy lo que se celebra es, celebramos la belleza y la diversidad de nuestros recursos naturales. Tenemos que empezar por lo principal, ¿cómo están haciendo el gobierno como tal para poder impulsar un poco esta protección ambiental en nuestra región? Bueno, estamos supremamente felices, son varias las estrategias que está en este momento llevando nuestro nuevo gobernador a través de también obviamente nuestro secretario del departamento de protección ambiental, incluyendo 2.5 millones de dólares para la restauración de los Everglades. Su oficina está en este momento también liderando la creación de un grupo específico para lidiar con todos los problemas del red tide y del alga verde azul, que ha traído tantos problemas, sobre todo en los dos años anteriores. Una oficina para la protección costera es una de sus prioridades también. Estos 2.5 millones de dólares ha sido el fondo más grande en la historia de Florida para la protección de los Everglades y de las aguas. La prioridad del gobernador es la calidad de agua, la sostenibilidad y el manejo, el buen manejo entre colaboración y responsabilidad. Bueno, luego de todo ese resumen positivo de lo que está pasando a nivel de los entes gubernamentales en nuestra región sobre protección ambiental, tenemos que hablar de cómo nosotros, como ciudadanos, podemos poner ese granito de arena para hacer un ambiente diferente, un ambiente como lo queremos, muy verde. ¿Cuáles son los pequeños cambios que debemos hacer nosotros, Marta? Esa es clave, Gaby. Entre todos podemos hacer una diferencia enorme. No podemos siempre pensar que los gobiernos tienen la responsabilidad. Todos los días consumimos agua, todos los días consumimos luz, todos los días respiramos este aire, entonces entre todos podemos contribuir. Por ejemplo, usemos estos recipientes reusables para beber agua, tratemos de no usar tanto plástico en nuestro diario de vivir. Las bolsas plásticas realmente son un problema para todo el sistema, el hábitat. Tratemos de en las fiestas que tenemos en nuestras casas, usemos esas vajillas lindas. Démosle el honor a nuestros visitantes que llevan a nuestra casa, a nuestra familia, de probar algo, un plato rico que hemos preparado en un plato de cerámica, no en un plato de plástico o de vidrio o de cartón. Sabemos que muchos de nosotros por ser prácticos decimos no, vamos a utilizar el plástico o platos que sean desechables o vasos que sean desechables, pero eso sería un cambio muy grande que podríamos hacer nosotros como ciudadanos. Si estamos hablando más de entre ser práctico o realmente pensar en qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos y si los queremos, y si realmente nos importa dejar un futuro que sea algo parecido a lo que tenemos ahora, entonces esa es una de las mejores maneras. No plástico, usemos bolsas reusables, tratemos siempre de mirar la otra manera, siempre hay tantas maneras de reusar el agua. Entonces, para nuestras plantas, usemos menos agua también cuando nos bañamos, eso también nos ayuda a conservar dinero. En el tema del cambio climático, ¿qué medidas se están tomando recientemente? Bueno, como te comentaba, la oficina del gobernador ha creado un departamento específicamente para mirar todo el manejo de las zonas costeras, el levantamiento de las zonas por el cambio climático, todo eso, entonces esas estrategias están dadas para de alguna manera combatir y prepararnos para lo que viene. Es un hecho, las olas están subiendo, es un hecho, se ve diariamente por la erosión, entonces tenemos que hacerlo. Hay un punto muy importante antes de que pasemos, el reciclar, no es reciclar, lo estamos haciendo mal, reciclar es importante, pero es mucho más importante el disminuir el uso, es mucho más importante el reusar que el reciclar. Y cuando pongamos todos esos contenedores en la basura, por favor, no son todos, son básicamente lo que es metal, plásticos de envases que sean fuertes como los envases de jugo y de uno a tres, tienen por debajo una marquita, uno a tres, ustedes miran la parte del fondo, de uno a tres y nada que tenga que ver con las cosas que decoramos, contenedores de comida, de pizza, no lo son. Yo creo que sería bien interesante que nos acompañes nuevamente, te voy a hacer una invitación nuevamente para que nos expliques cómo poder reciclar de manera correcta, Marta Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros, me encantaría antes de terminar este segmento, mostrarles estos tiquecitos que son para que usted vaya totalmente gratis a todos los parques de Florida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Puede en este momento enviar un mensaje de texto al 239-213-01 para que usted pueda llevarse tickets para ir a todos estos parques espectaculares que tenemos en Florida. 239-213-01, que esto es un regalo de Marta Ávila de todo su departamento para que ustedes empiecen a disfrutar de la maravilla del medio ambiente y también cuidarlo. Así, muchísimas gracias Marta Ávila, hoy celebramos el Día de la Tierra con usted. Ponga su granito de harina. Continuamos con más.